Bueno, pues nos encontramos aquí con el profesor Willy Baldo, es precandidato del PRD. Coméntenos sobre sus proyectos. Pues mira, gracias por darnos este espacio, Rea y el amigo. No estábamos en la idea de participar en este proceso interno del PRD. Pero nos fueron invitando las amigas, los amigos de aquí, de la cabecera, del bajo, de la sierra, que por qué no participaba en este proceso de selección de candidato del PRD. Yo le decía que no estaba en mis planes, pero que lo iba a analizar, lo iba a sopesar. Ahora nos decidimos a participar por muchas razones. Vemos que la sierra está totalmente abandonada. Los cafetales ahora atacados por un hongo que se llama la arroya anaranjada. Los caminos destruidos, los puentes no se han podido concluir, cinco puentes de toda esta ruta de aquí del Ticuy hasta Las Delicias. Los centros de salud, pues en su gran mayoría abandonados. Lo mismo las casas de salud, no hay medicina. Hay una situación sumamente difícil en la sierra. Y pues eso nos motivó. Aquí en el bajo, pues igual. La cabecera, no vemos ningún cambio significativo. El bajo, pues igual. Los caminos saca cosecha abandonados. Yo no sabía, pero en el caso de Cacalutla, hay tres caminos que quedaron destruidos con las tormentas de septiembre del 2013. Entonces, por estas y muchas razones, aceptamos participar. Yo espero que me favorezcan las preferencias en la encuesta y que no se haga amañada, que se haga con toda transparencia y aceptaremos el resultado. Aparte de que es uno de los sobrevivientes, como le puedo decir, del PRD, porque hubo una desbandada. Recordamos a Mario Valdés cuando renunció al PRD, pues ustedes se aguantaron ahí. ¿Se sienten ustedes con el valor de ir a pedir el voto a la ciudadanía? Muy buena pregunta, mi amigo Rea. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el PRD, y se lo dije a la candidata, Beatriz Mójica, es pedir perdón por los hechos de Iguala. Son vergonzosos, sangrientos, que nos avergüenzan a nivel de aquí del Estado, del país, y es una afrenta para el PRD a nivel nacional e internacional. Creo que el PRD lo primero que debe hacer es pedir perdón antes de pedir voto. Y yo estoy en esa idea, de que la sociedad está agraviada por esta situación, porque no nada más se ofendió, se lutó a las familias de los muchachos que hoy se encuentran desaparecidos, sino que fue un agravio, repito, para el Estado y para el país. En el PRD también vemos que hay muchos aspirantes o precandidatos a la presidencia municipal, y resaltó mucho o causó polémica mucho el registro de Armando Bello. ¿Cómo le van a hacer ustedes también en esa situación de varios precandidatos? Bueno, debo decir antes que a nosotros, los fundadores del PRD, se desató una campaña desde el gobierno del Estado, cuando Figueroa, en contra de los barbones, y yo soy uno de ellos. Algunos me dicen, pues ahora sí que de cariño y de relajo, dicen, no, pues te quitaste la barba, pero pues aquella campaña negra, ahí la llevan. Nosotros estamos plenamente convencidos de lo que hicimos, y que se nos acusó de muchas cosas, que jamás se nos pudieron probar, y que, pues aquí estamos, firmes. En mi caso, yo, es el único partido en el que he militado, y aquí voy a seguir, aquí voy a seguir luchando, y, pues, respeto la decisión de mis compañeros y compañeras que abandonaron aquí a nuestro partido. También se nos decía, también se nos decía que, también te decía que se nos criticaba que no dábamos oportunidad a los jóvenes, les dimos toda la oportunidad y también nuestro apoyo, caso de Armando Bello, y ellos, pues, lo que hicieron, pues, creo que, pues, mal, mal, quedaron mal al PRD y le quedaron mal a Toya. Entonces, pues, no sé, ellos sabrán por qué, gracias a mí, ellos sabrán por qué están lanzando nuevamente su candidatura, porque cuando uno se lanza, pues, tiene que hacer un análisis hacia afuera y hacia adentro, y no sé si estos muchachos lo hayan hecho. ¿Habrá unidad, si alcanzan, pues, con el que salga? Pues, creo que quedó un punto no saldado con tu pregunta anterior. He recibido algunos mensajes ahí en el Face, donde me dicen, ¿no? Tengo una serie de acusaciones y me llama la atención una de ellas, que dice otro que quiere salir de pobre, y yo no le doy, no le hago culto a la pobreza, ¿sí? Me he levantado con mucho esfuerzo y yo diría que no, que no soy pobre, ¿sí? Y aparte, pues, es maestro, ¿no? Los maestros, pues, no son tan pobres como... No, y no porque tenga las riquezas, simplemente porque quien dice quiere salir de pobre, le está haciendo culto a la pobreza. Creo que podemos salir adelante. Yo debo aquí reconocer a las muchachas que están, y que atrevidamente nos metimos aquí a este expendio de artesanías. Ellas están aquí exponiendo sus artesanías, como podemos ver, ¿sí? Desde estos aretes, todo esto que vemos, ¿sí? Calzado, servilletas, cuadros, miel, café, paletas, están haciendo un gran esfuerzo. Entonces, hay el deseo y el ánimo de seguir adelante. Ahora, con tu pregunta de la unidad, si a un servidor le favorece, yo voy a ser incluyente. Yo les voy a llamar a todos los que están concursando, y también hay una compañera que está concursando, la vamos a llamar a la unidad, pero en el trabajo, en el entendido que vamos a servir, y no servirnos del poder, porque ya estuvo bueno de que tres administraciones están, pues, siendo cuestionadas profundamente por la sociedad toyaquense, y me refiero a la administración de Armando Bello, de Brito. Entonces, no podemos seguir en esta situación. Nosotros les dimos nuestro voto, nuestra confianza, los impulsamos, y ya, estando en el poder, pues, se olvidaron de los compromisos que tenían. Eso es bastante grave. También, cambiando de tema, usted es el encargado de la octava región. ¿Hay quejas de que, pues, hasta ahorita el gobierno no ha llevado doctores, no ha llevado medicina, y no ha hecho los compromisos que hicieron en el paraíso? Mira, en parte es cierto lo que tú señalas. Hay tanto abandono y olvido que no se puede remediar en dos, tres meses, que son los que llevamos. Pero te puedo decir que se atendió a los adultos mayores del paraíso por dos ocasiones. Hicimos un recorrido con la doctora Diana y un equipo de compañeros, y ella fue atendiendo, sí, al paso de los pueblos, fue atendiendo situaciones de personas que estaban con problemas de salud. Ahorita, precisamente, se está atendiendo una señora de la remonta que le resultó un tumor, se le saltó el ojo, y ya se ha llevado dos veces a Acapulco. Se han acercado gente y las estamos atendiendo. Ya algunos caminos hemos logrado rehabilitarlos. En el caso de los San Vicente, los piloncillos, estamos gestionando apoyos para un camino de Nueva Delhi, Nueva Delhi, piedra canalada, cerro plateado. Estamos ya, pues, gestionando también lo de los proyectos productivos. Y algo más, muy importante, se va a crear una base de protección civil en San Vicente de Benítez. Ya están avanzados los trabajos y eso va a beneficiar en mucho a la gente de la sierra. Estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo. Hacen falta recursos, muchos recursos, que la federación, pues, los está negando, como es el caso de La Roya, que, pues, a regañadientes, están soltando el recurso con mucha lentitud cuando los cafetales están siendo fuertemente agravados por este hongo que, pues, se come la hoja, encuera las plantas y se muere. ¿Algo más que quiera comentarnos? Pues, agradecerte esta oportunidad y decirle al pueblo de Atoyá que me dé la oportunidad de servirles. No les voy a fallar. Me conocen. Yo soy producto de la cultura del esfuerzo. Yo vengo de una familia humilde, muy humilde. Mi madre logró levantarnos por Tina Rojas Arellano. Nacido en Las Delicias, jamás he negado mi origen ni de pueblo ni social. Ahí he estado y que, pues, voy a seguir luchando y espero que los atoyaquenses me den la oportunidad de servirles. Muchas gracias. Gracias. Gracias.